Condominio de Nuestro Idioma, de Linda Ana Piedra Buena, Editorial Comunicarte, edición 2014. Este es el tercer encuentro de los cuatro programados para este año y se realizan tres rondas para que puedan participar los 14 equipos inscriptos. En esta segunda ronda participarán los siguientes equipos. Los capos de la ortografía, Instituto, a ver, la segunda, los programáticos. A es la tercera, ah, perfecto. Tercera ronda entonces, segundo A presente, IPET número 266, General Sabio, Río Tercero. Los alfabetos, IPEM número 299, Alma Fuerte. Organización Ortográfica, Instituto Carlos Saavedra Lamas, Río Tercero. Una letra, una palabra, IPEM número 394, de Río Tercero. Por ahí están. Los agradecimientos a las escuelas participantes, a la cooperativa de obras y servicios públicos limitada Río Tercero por la donación de libros a las escuelas participantes, por el préstamo de este espacio para la realización de los certámenes y por la televisación de las distintas rondas. A la Municipalidad de Río Tercero, a través de la Secretaría de Cultura, que facilitó a su personal para la realización del PowerPoint y su proyección. Gracias, Fabiana Ronconi. A los alumnos del IPET 266, General Sabio, Gino Cianpichetti, Luciana Cagnotti y Ken Ezequiel, que dirigidos por el profesor Maurino, realizaron el temporizador o cronómetro digital que se usará en el certamen. A los docentes miembros del jurado y a los locutores que a lo largo de las distintas instancias del certamen ofician de maestros de ceremonia. A los distintos medios radiales, televisivos y gráficos, por la difusión que dieron en los diferentes espacios. A la cafetería Jasper, que prestó las mesitas para los equipos participantes. Bueno, el inicio del certamen, invitamos... Bueno, y ahora ya... Bien. Uno por cada mesa, así ya van sacando las tarjetas. Y bueno, hoy le doy paso a mi compañera de trabajo, Graciela Zambrano. Adelante, Graciela. Bienvenida. El primero son los alfabetos. El primero son los alfabetos. ¡Ahora sí! Gracias. Gracias. Bueno, Grupo I, bienvenidos a todos. Mi nombre es Graciela Zambrano. Grupo I. El grupo Los Alfabetos, el IPEM 299 de Alma Fuerte, está compuesto por Ailín Ferreira, Sacha Botero, Melisa Ponce, Catalina Venegas, Luisina Basualdo. El grupo Organización Ortográfica, compuesto por Acevedo Jeremías, Vilches Victoria, Hueve Agostina, Cuaymo Martina Rocha Chiara. El grupo 2A, presente, a segundo A, presente, Juan Cruz Ortiz, Ami Arguello, Agustina Godoy, Agustina Bosnik y Vanina Neira. El grupo Una Letra, Una Palabra, compuesto por Agustín Villafañe, Alexia Carpentieri, Rodrigo Guzmán, Elizabeth Guzmán, Catalina Reartes. Si lo pronuncié mal es que no entendía la letra. Damos comienzo, ¿están preparados? ¿Están listos? Bueno, adelante entonces el grupo Los Alfabetos y PEM 299 de Alma Fuerte. Señalar si esta frase tiene algún error y corregirlo. Creo que Constanza es mayor... Disculpen. Señalar si esta frase tiene algún error y corregirlo. En 1983 volvió la democracia a nuestro país. Como como soldará el grupo. No. Si. Si. ¿Ya está? Sí, en la palabra 900 no vale S. Correcto, en 1900, sin la S intermedio, ahí está, 83 volvió la democracia a nuestro país. Un punto. J2, no, no, la K, K1. K1, organización ortográfica, ahí está. Quiero señalar si esta frase tiene algún error y corregirlo. El importe total de la factura es de 2.353 pesos. Ya está. ¿Sí? ¿La contestas no solo? Sí. Bueno, dale. El error está en 53. Es 53. Y 3. Correcto. Muy bien. Pasamos al otro. Dos puntos. Dos puntos. Grupo L. L1. Señalar si esta frase tiene algún error y corregirlo. En la maratón del domingo, Santiago se ubicó en el décimo quinto lugar. ¿Consultas? ¿Consultas? Bueno, anda. ¿Ya está? ¿La oración está correcta? No. El error está en el numeral ordinal, ese décimo quinto, que se escribe todo junto y sin tilde. A ver, vamos, cero puntos. Acercarse al grupo M. Una letra, una palabra. Ustedes. ¿Qué tal? Disculpen, Arce. ¿Vale? No sea difícil. Señalar si esta frase tiene algún error y corregirlo. A los 17 días de realizar el trámite, recibió la notificación que esperaba. ¿Empiezo? ¿Ya está? Ah. ¿Se lo digo? Sí, sí. Bien. Sería 17, todo junto, ¿no? 10 y 7 días al realizar el trámite. Muy bien, 17 se escribe en una sola palabra. Bien, dos puntos. ¿El grupo cero? No. El grupo, de nuevo vuelve a J. Ahí está. El grupo J. Y era la O, no, era la C. La J. Nuevamente la J, pero la número dos. Grupo J. La pregunta dos. Para expresarlo en una palabra. Esperá, esperá. ¿Cuál es la expresión correcta de nos ocupemos, ocupemos nos, ocupémonos, ocupemos no, ocupemos los? Yo tengo la respuesta. ¿Ya la tenés? Bueno. La segunda, ocupémonos. ¿Cuál? La segunda, ocupémonos. Decirle bien. Ocupémonos. No dice ocupemos. Ocupémonos. Ah, ahora sí, ocupémonos. Bien. Está correcta, dos puntos. Bien. No sean tan apurados o no salgan de la boca del micrófono porque se pierde. Bien. Entonces, dos puntos para el grupo J, los alfabetos. Grupo K. El grupo K, organización ortográfica. Sí. Para expresarlo en una palabra, ¿cuál es la expresión correcta de les exijamos? No, perdón. Esperá, espera. ¿Cuál es la expresión correcta de les exijamos? Y acá vienen las opciones. Dale. Las opciones son exijámosle, exijámosles, exijámosles, exijámosles. Bien. Ya la tengo. Ya la tenés. Bien, dile. La respuesta correcta es la tercera, exijámosles. Exijámosles la tercera, correcto. Dos puntos. Ahí va a salir la forma correcta. Exijámosles. El grupo L. ¿Cuál es el grupo L? Para expresarlo en una sola palabra, ¿cuál es la expresión correcta de que se la lleven? Llévenla, llévensela, llévensela, llévenselan. ¿Puede ir a consultar? Sí. Sale por ahí. No, 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 no nos has quedado sin tiempo, porque viene del tiempo anterior. Pero total, nos guiamos por ahí. Es la segunda. O sea. Llévensela. Llévensela. A ver. Correcto. Muy bien. Un punto. El grupo M. El grupo M. Para expresarlo en una sola palabra, ¿cuál es la expresión correcta de se los devolvamos? Devolvámoselo, devolvámoselos, devolvámoslos, devolvámoslo. ¿Lo vas a contestar sola? Sí. Bien. El tercero. Devolvámoselo. No dice el tercero eso. Devolvámoslos. Devolvámoslos. No, porque te falta el C. Devolvámoselos. Claro. Lo correcto es devolvámoselos, porque es C los devolvámos. O sea que cero punto. Si hubiese sido los devolvámosos, sí, sería devolvámoslos. Con la J, el número tres. Bueno, el grupo J, completar la línea de puntos con el verbo correspondiente. Una mesa tan colmada de manjares, lo satisfacer, tercera persona, singular, pretérito, perfecto, simple e indicativo a todos. No lo puedes decir, por favor. Ya tengo mi respuesta. ¿Ya tenés? Sí. Bueno. Una mesa tan colmada de manjares, lo satisfacerá a todos. Ay, no. Porque lo has puesto en futuro. Y era pretérito. Es futuro lo que dijiste vos. Y era satisfarada y cualquier manera también estaba mal. Los satisfizo. Pretérito, perfecto, simple. Lo que pasó antes. Así es que cero punto. Tienen tiempo, sé que no hay que apurarse, ¿no? Sí. Grupo K. No se apuren, traten de consultar al grupo. O al libro, justamente, para ir ahí al grupo y consultar al libro. Completar la línea de puntos con el verbo correspondiente. Está bien, no. Ni la casa ni el lugar se adecuar tercera persona singular presente indicativo a sus pretensiones. ¿La vas a decir vosotra? Sí. Bueno. Ni la casa ni el lugar se adecua a sus pretensiones. No, justamente ese es el error que se comete. Se adecua, es lo correcto. No, sin el tilde sobre la U. Se adecua a sus pretensiones. Bueno. Cero punto también. Acercarse el grupo L. Completar la línea de puntos con el verbo correspondiente. Sí, estrujar, tercera persona, plural, presente e indicativo. Así la ropa no les va a durar mucho. ¿Puedo consultar? Sí. Sí. Así la ropa no les va a durar mucho. Correcto. Si estrujan así la ropa no les va a durar mucho. Se conjuga igual que amar. Si aman, si estrujan. Bien. Así es que un punto. Acercarse el grupo M3. Una letra, una palabra. Completar la línea de puntos con el verbo correspondiente. No me gusta este shampoo porque me enredar, tercera persona, singular, presente e indicativo, el cabello. ¿Puedo consultar el grupo? Consulte. ¿Ya está? Listo. Sí. ¿Tenés tiempo? Anda, 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 seguí. Bueno. Ahí está. No me gusta este shampoo porque me enreda el cabello. Me... ¿Enreda? Enreda, correcto. Claro, se ve que a él no se le enreda, por eso se le complicó. Bien. Enreda, bien. Entonces, un punto. ¿Acercarse el grupo J? Ahora ya pasamos a la cuarta pregunta. La cuarta, sí. Reconocer las formas verbales mal empleadas y corregirlas. Llegó temprano al lugar pidiendo enseguida un desayuno completo. Ya está. ¿Ya lo tenés? Sí, el gerundio está mal empleado. Llegó temprano al lugar y pidió enseguida un desayuno completo. Perfecto. Muy bien. Dos puntos. Ahí está. Y pidió. Bien. Porque el gerundio no puede indicar una acción posterior a la del verbo concubado. El grupo K. Ese. Dos. Dos. Sí. Ya. Sí, organización ortográfica y grupo K. Reconocer las formas verbales mal empleadas y corregirlas. Creo que no vendrías conmigo si sabrías hacia dónde nos dirigimos. Sí. Ojalá se vera. Sí. ¡Gracias! Bueno, ¿ya está? Sí, claro que sí. Dale. Creo que no vendrías conmigo si supieses hacia dónde nos dirigimos. A ver, volvélo a decir. Creo que no vendrías conmigo si supieses hacia dónde nos dirigimos. Correcto. Bien. Si supieses o si supieras. Cualquiera de las dos son correctas. Muy bien. Si supieras o supieses. Un punto. El grupo L. Segundo A presente. Reconocer las formas verbales mal empleadas y corregirlas. En esta caja se recibe sólo pagos en efectivo. ¿La tenés más? Bien. ¿Le digo? Sí. En esta caja se reciben sólo pagos en efectivo. Se reci... Ven. Perfecto. Se reciben sólo pagos en efectivo. Dos puntos. El grupo M. Una letra, una palabra. Reconocer las formas verbales mal empleadas y corregirlas. Se prevén disturbios en la manifestación. ¿Ya está? Puedo consultar. Ah, anda a consultar. No, no te guíes de este ruidito porque es todavía delantería. ¿Ya está? Sí. Bueno. Se prevé disturbios en la manifestación. Se prevé disturbios. No. Es incorrecto. Lo correcto es... Se prevén. El plural está bien. Lo que pasó está mal en colocarle doble E. Se prevén disturbios en la manifestación. Cero puntos. Pasamos a la última pregunta. Bueno, la última pregunta. El grupo J. El grupo J. Los alfabetos. ¿Por qué no llevan tilde estas palabras? Intervalo, vio, cantaron. Sí, sí, consulte. Esta última pregunta ya es de los temas anteriores. El grupo J. ¿ favorite, por qué no llevan sensitiva está? No, no. Foc Cat. El grupo J. вони. Los alfabetos. la última pregunta. Sí, sí. Los alfabetos. Bueno, escuchamos cerca del micrófono. Intervalo, porque es grave y termina en vocal. Cantaron, porque es grave y termina en N. Y vio, porque es monosílabo. Correcto, un punto. Muy bien. Acercarse al Grupo K. El Grupo K, Organización Ortográfica. Señalar los diptongos que hay en estas palabras. Teórico, poesía, herramientas. ¿Puedo consultar? Sí, sí, consulte. En teórico, la E y la O. En poesía, la I y la A. Y en herramientas, la I y la E. No. Los únicos diptongos que hay son de la palabra herramientas. Los otros son dos vocales fuertes y el otro, poesía, tiene el tilde justo sobre la I que la convierte en fuerte. Así es que está incorrecta, cero punto. Grupo L, por favor. Grupo, segundo A, presente. Separar en sílabas las siguientes palabras. Peleábamos, heroína, paciente. ¿Poleábamos, heroína y paciente? No. Las he unido a cosas que no van a unir. Peleábamos, heroína, paciente. Así es, incorrecto. Cero punto. Grupo L. Grupo M. Una letra, una palabra. M. Ordenar alfabéticamente estas palabras. Pálido, paleontológico, paella, pallete, paliativo. ¿Puedo consultar? Sí, sí. Vamos a consultar. ¡Gracias! Bueno, primero es paella, después paleontológico, el tercero pálido, no, pálido, el cuarto paliativo y el quinto pallete. No, hay un error, justamente en el paliativo viene antes de pálido. Este es el orden, paella, paleontológico, paliativo, después viene pálido, porque A está antes de B, y pallete. Así es que es cero puntos. Bueno, pasó los puntajes, el 2A presente, hubo segundo A presente, IP266, General Sabio, tiene un total de 4 puntos. Los alfabetos, IPEM 299, Spiridón, Naumich, tiene 6 puntos. Organización ortográfica del Instituto Carlos Saavedra Lamas, tiene 5 puntos. Una letra o una palabra, el IPEM 394 de Río Tercero, tiene 3 puntos. Muy bien. Se agradece la participación de todos ustedes y un fuerte aplauso. Y les decimos cómo quedan con los acumulativos. Segundo A presente, si sumamos los puntos anteriores, tiene 14 puntos. Los alfabetos tienen 15 puntos. Organización ortográfica 18 y los haces de la ortografía 15. Muy bien, chicos, hasta el mes que viene, que ya se define. El martes 17 de octubre. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.